Si tuve COVID, ¿a cuántos días me vacuno? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de ¿cuándo vacunarse después de sufrir COVID-19? La enfermedad de COVID-19 pasa relativamente rápido. Es una enfermedad que dura entre 1 y 14 días en el 70 al 80% de las personas. Podría extenderse a 21, 28 días en un 10 o un 15%. Y algunas muy pocas personas pueden tener una enfermedad que dure más de 4 semanas. Sin embargo, eso todo es posible en el amplio espectro de cómo se presenta la enfermedad en las personas. Después de que sufrimos COVID-19, nuestro cuerpo desarrolló una inmunidad natural. Desarrolló anticuerpos, proteínas de la defensa llamadas inmunoglobulinas. Y desarrolló células de la defensa. Unas células capaces de neutralizar el virus y otras células que conservan en la memoria para que algún día próximo que ingrese un nuevo SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, nuestro organismo quede recordando esa experiencia y nuestro sistema de defensa se active y haga la neutralización correspondiente. Inmunidad natural se llama eso. No sabemos por cuánto tiempo dura. Hoy sabemos que más de nueve meses y ya hay estudios que dicen más de un año puede durar esa inmunidad natural. Pero hay cierta incertidumbre. No saber concretamente y claramente cuánto dura y cuál es el nivel, el tamaño, la magnitud de esos anticuerpos o de esa inmunidad. Ante esa incertidumbre, no hay duda. Lo mejor que podemos hacer es vacunarnos. Con la vacuna adquirimos una inmunidad ya no natural, sino artificial, procedente de haber inoculado una sustancia, vacuna, para poder desarrollar un sistema de anticuerpos y de células de la defensa de tipo artificial. Y la esperanza es que la inmunidad natural más la inmunidad artificial por las vacunas hagan una excelente protección de las personas para no adquirir más COVID-19. Tampoco sabemos cuánto dura finalmente porque apenas vamos en el camino de identificar esa duración, esa inmunidad artificial y también su magnitud. Y por eso no sabremos todavía suficientemente si hay necesidad de poner nuevas vacunas en un futuro. El Instituto CDC de Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud del mundo entero han dicho que una vez se supere COVID-19 estamos listos para ser vacunados. Es decir, salimos del aislamiento, del confinamiento y desaparecieron los síntomas y estamos listos para ser vacunados. Con una excepción, si la persona que sufrió COVID-19 recibió plasma como tratamiento o recibió anticuerpos monoclonales, monoclonales, la persona debe esperar 90 días para vacunarse. Es decir, que debe esperarse todo el efecto de ese recibo de plasma humano y el efecto de haber recibido anticuerpos monoclonales creados en el laboratorio para acceder a la vacuna. Y la pretensión allí es que eso se haga después de 90 días de haber sufrido COVID-19. Para el resto de las personas, si pasaron los síntomas, estamos listos para ser vacunados. Sin embargo, hay que tener en cuenta una disposición que ha entrado a establecer cada país. En cada país hay un protocolo de vacunas y en ese protocolo figura a cuánto tiempo se van a vacunar las personas que sufrieron COVID-19. En la gran mayoría de los países en vías de desarrollo se ha establecido en protocolos que la vacuna se recibirá a los 90 días. Podría ser mucho antes. Es decir, después de haber desaparecido los síntomas de COVID-19. ¿Y entonces por qué se dice 90 días? Muy probablemente por un criterio de racionalidad. Es decir, si ya las personas que sufrieron COVID-19 ya tienen algo o mucho de las defensas, utilicemos esas vacunas en unas personas que todavía no tienen defensas. Un criterio de racionalidad de los recursos. Pero si hubieran suficientes vacunas como existen en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Israel, en Chile, en Uruguay y en algunos otros países, sobre todo de Europa y también algunos países de Asia, nos podríamos vacunar inmediatamente pasa la infección por COVID-19. En el caso de Colombia y de muchos países de América Latina, la vacuna se prevé que sea aplicada a partir del día 90, del día 90 después de COVID-19. Eso está en los protocolos. Yo invito a que cada persona en América Latina revise los protocolos de vacuna de su país para mirar en cada uno de los países a cuántos días está previsto o la aplicación de las vacunas luego de sufrir COVID-19. La conclusión es muy sencilla. Nos podríamos vacunar después de que desaparecieron los síntomas de COVID. Por un criterio de racionalidad de los recursos de vacunación, lo estamos haciendo en la gran mayoría de los países a partir del día 90. Y en las personas que sufrieron COVID-19 y recibieron plasma humano o anticuerpos monoclonales creados en laboratorio, en esas personas, ahí sí, con absoluta certeza, se prefiere que la vacunación también esté posterior al día 90 después de haber sufrido COVID-19. Espero que esta información sea muy útil. Ustedes nos han hecho mucho esta pregunta en nuestros canales y aquí tienen la respuesta. Si esta información les parece interesante, fundamental para tomar decisiones, denle like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos. Suscríbete al canal y toca la campana para que recibas notificaciones de nuevos videos. Nuestro propósito sigue siendo el mismo, cuidarnos cada uno, contribuir en el cuidado de los otros que tenemos cerca, cuidarnos como una comunidad, como una tribu y cuidar todos también del planeta Tierra. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!